Uribe, ¿cuánto es? Veneroso. Con el programa, aquí en la Bienal, Radio ATC, transmitiendo en directo con el programa A Través del Cristal. Como A Través del Cristal podemos ver tantas cosas, hoy estamos con el director de Guardia Comunitaria de la Municipalidad de Resistencia. Mirá, primero que nada, muy buenos días, Uribe. Buen día, Eduardo, buen día a toda la audiencia. Bueno, mirá, vos sé que lo primero que te quiero decir es felicitarte. Qué buen desplazamiento que tenés del personal donde la gente está tranquila viendo a los municipales con su uniforme respectivo, cumpliendo la tarea de seguridad en la parte de que entonces vos podés dejar tu vehículo, podés entrar tranquilo y se complementan ustedes con la policía, que es muy importante el trabajo que están haciendo. Así es, el trabajo preventivo es fundamental. Como dicen los médicos, la prevención es todo. Sí. Y cuando ya se desborda, tenemos también el acompañamiento de la policía del Chasco, que la verdad que muy bien, con las diferentes áreas como búsqueda de personas y otras áreas que hacen, digamos, para que esto funcione y salga realmente lindo como está saliendo, sobre todo en el área de seguridad, digamos, que es la que me compete. Exacto. Ahora, qué importante, ¿no es cierto?, porque los procedimientos policiales que se han realizado, más la silbatada que a ustedes le pegan en la parte preventiva a mucha gente, yo creo que el chaqueño o el resistenciano o el turista mismo, hoy se está viendo como protegido y se está acostumbrando a convivir en sociedad como algo de darle el valor real que es este evento de la Bienal 2024. Así es, así es, a nosotros los resistencianos nos cuesta un poco ser, acatar órdenes. Exacto. Pero en esta Bienal se dio un fenómeno agradable, que somos bastante respetuosos, se está dando eso, la policía, el Ministerio de Seguridad de la provincia y, bueno, con el acompañamiento de la Dirección del Tránsito, la Guardia Comunitaria, estamos colaborando todos para que esto salga fenomenal. Exacto. Ahora, ¿qué dice la gente? ¿Te cuentan algunos de tus subordinados de ese? Si recibes felicitaciones, si la gente está viendo el buen trabajo, el desempeño que realizan, ¿eso te motiva y te incitiva y te da la pauta que está en el buen camino de lo que estás realizando? Así es, sí, el personal está muy conforme, se sienten útiles, que es fundamental, el empoderamiento del personal es importante, siempre yo trato como director general de darle ese empoderamiento al personal, que cada uno tome sus decisiones dentro de su marco de actuación, de su marco de trabajo y que sean libres y traten de optimizar cada uno desde su posición para que el área sea cada día mejor. Obviamente siempre las capacitaciones son lo que van marcando la diferencia, yo creo que la capacitación es fundamental, más en la Guardia Comunitaria que es transversal, tiene que capacitarse de informaciones hoteleras, gastronómicas, turísticas, y obviamente en el área de defensa misma, las técnicas de entrevista, mediación, conciliación, negociación. Entonces, es como muy general, pero a la vez muy complejo el trabajo del Guardia. Qué lindo, y sumado a esto, también estaríamos ya hablando en cualquier momento, si ya nos lo habrán hecho, el tema del RCP también, porque también están ahí. Sí, lo hacemos, pero eso hay que repetir, se hace y hay que siempre repetir cada año, actualizar, porque aparecen cosas nuevas y a veces también es importante revivir eso para que quede grabado en el inconsciente. Entonces, cuando sucede algo realmente, el personal tiene la capacidad de acudir y socorrer a una persona que necesite, no solo RCP, puede ser diferentes situaciones de emergencia. Y el personal tiene que entender si esa persona necesita una atención ya para que lo haga o necesita un resguardo o que se solicite una asistencia médica inmediata. Entonces, eso es más que nada en lo general tratar de entender qué sucedió. Si alguien está tirado, ver si no hay un cable, si no murió, no está electrocutado, o si tuvo algún problema, si se atragantó, que hay tantas cosas que pueden suceder. Entonces, primero aprender a observar, observar y ver, entender en qué situación está y a partir de ahí tomar las decisiones, pronta. Qué importante, qué desafío te tocó, porque como director general es tu primer biennal, ¿no es cierto?, que te toca en esta gestión, digamos. En esta gestión, sí. Yo hace cinco años que soy director general. Justamente ayer se cumplió cinco años. Qué lindo, ¿eh? Y sí, hemos pasado por varias y esta es excepcionalmente diferente justamente por cómo se dieron todos. Exacto. Está espléndido, digamos. Yo creo que es una de las mejores bienales en las que he participado, porque anteriormente ya era empleado municipal, trabajaba en la dirección de cultura. Exacto. Y ya vivía todo esto. Sí, ya vivía todo esto. Hoy lo vivo desde la perspectiva de seguridad. Y todo lo que vos ya de base tenés de experiencia. Así es, así mismo, Eduardo. Ahora, qué importante es lo que vos estás haciendo y tenés perspectiva o está dentro de tu proyecto interactuar con esto, que ya prácticamente estamos actualizados todos y principalmente los jóvenes, la tecnología. ¿Está dentro de tu proyecto instalar drones para la próxima bienal o el próximo evento que tengas? Hay un área dentro de la Guardia Comunitaria que es el Centro de Operaciones de Monitoreo. Ah, mirá vos. Un fenómeno que está funcionando en este momento en la Plaza 25 de Mayo, pero hay un fenómeno en toda la nación, en la provincia también, que casi todos los municipios están teniendo centros de monitoreo. Sí. La Resistencia ha sido uno de los pioneros, digamos, si bien la Guardia en la gestión anterior quedó como un poco opacada, habría que reflotar eso y no solamente quedarnos con el monitoreo de las cámaras, sino utilizar también esta tecnología nueva de vehículos no tripulados con cámaras, ¿no es cierto? Los drones que decimos. O sea, que te abarcan más espacio. Ayudan muchísimo, ayudan muchísimo. Qué lindo. Uribe, muchísimas gracias y realmente un gusto tenerte acá en nuestros estudios y desearte lo mejor para que esta bienal salga de acuerdo a la que te propusiste, por lo menos en lo que respeta al tema de seguridad. Así es, no, estamos conformes, hasta acá estamos muy conformes, entendiendo, o sea, las dificultades, tanto de recursos materiales como recursos humanos que tenemos, creemos que estamos bastante bien, así que también vamos a escuchar las opiniones de ustedes, la crítica de la gente es la que en definitiva va a contar y cuando termine esto seguramente vamos a hacer una evaluación y cómo poder mejorar. Dale, próximamente te comprometemos que después vamos a hacer el análisis de cómo te pareció el estudio. Ahí está la cámara, un mensaje a la comunidad mientras yo voy y voy a coordinar el tema de, ya de este final. Y después de Uribe vamos a ir recorriendo con distintos funcionarios, Eche. Él le va a decir una invitación de lo que hacer, cómo hacer, cómo comportarse dentro de la estructura de lo que es la parte de seguridad en el predio del Domo del Centenario. Ahí está Uribe. Bien, primero que nada saludo a todo el personal de la Guardia Comunitaria y a toda la comunidad. Pedirle que se comporten, que traten de ser respetuosos.